Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que aún estamos en el Aster Market y estamos cerrando así muchachos verdecito, te vamos a contar por qué el mercado está cerrando así, ok? sector que está retrocediendo, es energía porque el petróleo se encuentra retrocediendo en este momento, vamos a ver si tenemos oportunidades ahí, mientras tanto se día relativamente positivo, muy bien, sacando algo de profit muchachos el mercado tarde o temprano se va a dar un tortazo nos estamos recuperando muy rápido, ok? muy rápido nos estamos recuperando, hay que ir con cuidado, hay que sacar algo de ganancia algo de producto, ok? vamos a ponerte acá por qué estamos cerrando así en verdecito el día de hoy, y son datos macroeconómicos que estamos recibiendo positivos, ya empezamos a obtener datos macroeconómicos positivos, ok? y esperemos que sigan saliendo más así, y es este, ok? el reporte del PMI que salió ahora, que lo tenemos a 56.7% de 55.3% que lo teníamos en el mes de julio, ok? esto está viviendo el mercado positivo revisamos acá los numeritos un poquito más abajo ya estamos revisando el PMI que está saliendo muy bien, sigue elevando esto es muy bueno para el mercado ¿qué significa esto? que la economía está fuerte y está fuerte en este momento el mercado laboral fuerte, sí pero si nos vamos, donde está el employment estamos, o hay una contracción en este momento el viernes salen los datos de employment vamos a ver qué nos dicen esos datos y mañana salen los datos de desempleo también vamos a ver cuántas solicitudes de desempleo se han llenado en esta ocasión vamos a ver, ok? precios también los precios, recordemos que la inflación está hasta el tope la tenemos ahí, que la teníamos en junio a partir 80.01 un retroceso de 7.8% lo tenemos en este momento en julio a los 72.3% muy bien, ok? pero si nos vamos un poquito más abajo los productos o servicios que siguen creciendo más son aluminio productos químicos también están componentes para computadoras diésel, gasolina también están subiendo los hoteles también están subiendo el aire acondicionado cosas que se utilizan para aire acondicionado para calefacción también están subiendo también equipos de medicina también y productos con a base de metal ok? o de acero en este caso acero que siguen subiendo estos son todos los productos que pueden seguir subiendo ahí tenemos lo que está subiendo la inflación afuera que es la gasolina la energía que siguen subiendo ok? lo general esto es lo que está viendo el mercado al día de hoy 56.7 que estamos subiendo el PMI en servicios ok? y revisando todos estos números es donde se está basando la reserva federal algunos miembros de ella diciendo que no estamos en este momento en rejección ok? porque los datos que están empezando a salir están siendo positivos inventario también recordemos que muchas compañías han tenido muchísimo problema de inventario que se han sobrecargado y empiezan a sacar productos afuera con especial estamos hablando de Walmart Target entre otras ok? lo tenemos ahí y siguen preocupados algunas compañías de esto ok? vamos a ver mientras tanto este reporte está siendo positivo por el momento ok? esto pudiera cambiar también para el siguiente mes vamos a ver ok muchachos mientras tanto el PMI saliendo positivo de 55.3 que lo tenemos lo tenemos en este momento 56.7 estos son datos económicos o datos macroeconómicos positivos en este momento ojalá que sigan así saliendo pero aquí hay otra cosa si la economía está fuerte si el máximo empleo está creciendo lo que quiere la FED aunque nunca lo van a aceptar ellos quieren ver un desempleo en este momento porque si las personas tienen capital para seguir gastando muchachos la inflación va a seguir creciendo ok? esto podría ser también contraproducente para la FED ok? que la economía sigue creciendo que la economía esté fuerte y que el empleo siga creciendo ok? esperemos ver un desempleo es lo que quiere ver la Reserva Federal para ir controlando esa inflación porque si tú ves afuera las mayorías de supermercados están full seguimos gastando tal vez no como antes como lo dijo Walmart pero se sigue gastando pero hay que tener cuidado muchos de estos números podrían estar cambiando por eso hemos dicho cuidadito que el mercado se puede dar un tortazo ok? se puede dar un tortazo ok? tenemos también noticias que Boeing está llegando a un acuerdo con los trabajadores para evitar esa huelga que tenían planificada estas son buenas noticias para Boeing también tenemos el confuso mercado laboral tecnología y finanzas estas compañías se están preparando para algo peor para una posible reacción dejando de contratar o despidiendo personal algunas compañías se cargaron demasiado cuando estábamos en la enfermedad ahora están viendo si despiden este personal o sobre exceso de personal que se tiene o dejando de contratar las aerolíneas no están consiguiendo personal no están funcionando piloto para funcionar al 100% tenemos deficiencia allí en el área de las aerolíneas ok? vamos a ver que nos dice el reporte de empleo el viernes mientras tanto las acciones suben para revertir la caída de los dos días aumentando el resultado de ganancias optimistas que nos están entregando las compañías y estos datos macroeconómicos que acabamos de recibir positivos por eso tuvimos día verde el día de hoy datos económicos saliendo positivo este bueno pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque se puede dar la vuelta porque nos estamos recuperando demasiado rápido y algunas malas noticias continúan allí afuera no hay que confiarnos siempre hemos dicho este impulso que lleva el mercado podría ser un impulso de un mercado bajista para seguir después retrocediendo ojo cuidadito no nos confiemos no tenemos cuestes al aire aún no no tenemos cambio de tendencia en este momento en los índices en los tres ok? también tenemos como noticia que Chipotle está aumentando los precios de sus productos nuevamente acá en Estados Unidos ok? vamos a pasar a revisar los índices como estamos cerrando el día de hoy y el día de ayer ya tú sabes por qué estuvimos cayendo uno por los comentarios que hicieron algunos miembros de la FED que van a ser agresivos en subir los tipos de enderezas si esa inflación no sigue retrocediendo además el viaje de Pelosi allá a Taiwán pero hoy nos estamos recuperando mira el Dow Jones cerrando 416 puntos hacia arriba el SP563 las tecnológicas del NASDAQ 319 las SMUCAT 30 puntos hacia arriba el BIT cayendo 21 cuando el BIT está a 21 nosotros no hacemos nada pero si hubieron oportunidades en algunas compañías por ejemplo Intel que te está dando oportunidades a los 35 dólares está atractiva ok? también vamos a revisar compañías que están presentando earnings esta tarde vamos a ver cómo están entregando si presentan mal posibles movimientos para pegarles también aquí vamos a pasar rápidamente a los gráficos a revisar las acciones como lo fue el día de hoy vamos a darle muchachos pero comenzamos con el SP500 muy bien cerrando ahí a esos 4155 ya sabemos que lo que tiene que reventar son esos 4178 target que tenemos nosotros con este impulso que podría llevarnos o lanzarnos el SP500 posiblemente sea hasta los 4300 puntos pegaditos ahí a la 200 pero acá hay una fuerza vendedora nos estamos sobrecomprando en este momento ok? ahí hay fuerza vendedora o va a ser una fuerte resistencia ahí lo más probable es que este impulso continúe si sube y no tiene ese respiro por lo menos hasta la 20 es peligroso el movimiento que está haciendo el SP500 hay mucha euforia allá afuera ok? muchos comprando en las tecnológicas más que todo a nosotros mejor porque le hemos pegado muy buenos puntos para seguir sacando algo de ganancia algo de profe porque el mercado así como va posiblemente nos demos un tortazo ¿hasta dónde Alex? posiblemente hasta el doble piso no pero hasta la 20 sí por eso tenemos ahí hemos puesto una posición en corto que si el SP500 viene a acercarse a esos 4300 lo que estaríamos haciendo nosotros es siguiéndonos en corto en los índices vamos a ver si esto sucede así ok? arreglado una suposición ojalá que lo venga a tocar ojalá que el SP500 venga a tocar la 200 ojalá que lo venga a tocar que ahí si le hacemos ahí la 200 si pudiéramos poner esa orden ahí en corto ok? o irnos pensando que nosotros el SP500 se va a venir a acercar hasta la 20 que es probable que lo haga y es saludable que lo haga el SP500 que venga a buscar esa 20 porque si sube y sigue así es malísimo ok? nos vamos a caer estamos acumulando demasiada energía que ese golpe va a hacer con fuerza hasta la 20 aproximadamente o hasta la 50 que venga a venir a buscar esos 3935 para venir a tocar estos puntos estos o hacer el doble piso nada es que topiera cualquier cosa puede suceder pero para venir a tocar estos puntos tendríamos que recibir noticias sumamente negativas para que eso ocurra y pareciera que no van a ocurrir vamos a ver siempre he dicho aquí nada está escrito en piedra cualquier cosa puede pasar ok? pero mientras tanto el movimiento que lleva apoyado por la 110 en este momento el SP500 bien hasta donde he puesto el TP si nos vamos en contra nosotros lo hemos puesto hasta la 20 porque es probable que hasta ahí venga a retroceder el SP500 esos 3996 recordemos que esta se está moviendo diariamente porque estamos en el gráfico diario ok? por el movimiento alcista que lleva bien aquí no hay cambio de tendencia en este momento cuando vamos a tener cambio de tendencia al 100% cuando las líneas móviles esta que está viendo en forma bajista aunque pero pareciera que ya se están formando para hacer un cambio de tendencia va a ser cuando la blanca la tengamos en posición de la 20 o sea en orden blanca o sea la 20 50 110 y 200 acá vamos a empezar a hablar cambio de tendencia nosotros cuando tengamos esta estructura con las líneas móviles en este momento no ok? tenemos un real esto es un mini real esto no lo podemos llamar real en el momento ok? nosotros le llamamos real porque se está moviendo muy bien pero esto es un real esto 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 enorme esta inyectada de dinero que se hizo al mercado este es un real enorme esto si esto es un impulso tal vez de un mercado bajista para 200 para seguir cayendo o venir a tocar esos 4300 para seguir cayendo a la 20 sería bueno el movimiento hasta la 20 si porque ese es un movimiento que estamos esperando saludable para el SP 500 y esto aplica en general para los 3 síndices porque todos se están moviendo igual en este momento ok? ahí lo tenemos el movimiento yo no me confío muy bueno para poder sacar algo de ganancia algo de precio y por el mercado va a tener un respiro y quizás el respiro que nos va a dar va a ser fuerte o por eso hemos dicho sacándolo de precio y algo de ganancia para venir a buscar compañías muy buenas a muy buenos precios tal vez no a los dobles pisos que hayamos buscado por eso hemos dicho siempre y es que el mercado se está recuperando si entramos en una rejeción se está recuperando muy rápido de una rejeción esto solo sucedió en el 2020 con enfermedad ok? que el mercado bajista o la rejeción duró poquito duró duró menos y por eso nos recuperamos rápido posiblemente está sucediendo esta vez así no lo sabemos no sabemos si vamos a tener el 2023 más caídas fuertes no lo sabemos pero mientras tanto nosotros muchachos sacando algo de ganancia siempre y cuando tú así lo decidas al menos que hagamos para largo plazo como te dije en el video anterior si tú tienes suficiente liquidez para seguirle pegando al mercado si sigue retrocediendo pues no estamos haciendo nada porque hemos agarrado compañías muy buenas a muy buenos precios y si se hace difícil estarse deshaciendo de ellas se hace difícil por lo menos estar sacando algo de profit de ahí pero tenemos que hacerlo porque si no tenemos cash suficiente recordemos que no tenemos dinero limitado entonces estamos haciendo un colchón por si viene algún retroceso que tarde o temprano lo vamos a tener lo vamos a tener todos estamos bonitos ahora siempre he dicho yo produciendo como una foca excelente muy bien pero no te confíes de este movimiento que nos está haciendo el mercado porque el mercado es traicionero y ya los ha hecho una y dos y tres y muchísimas veces este movimiento y después tiende a retrocederse si no velo acá pensamos que nos íbamos a ir recuerda que veníamos de una caída que nos íbamos nos íbamos a buscar y puse el tortazo nuevamente cuidadito por favor ok no entrar en euforia allá afuera comprando en verdecito no ahorita como tú te vas a poner a comprar compañías donde otros están sacando los de ganancia o algo de profit más caro no ok vamos a ver si nos da esa oportunidad el SP500 que venga a buscar la 20 estamos viendo ahí si hacemos ahí irnos en contra cuando venga cosa que nos recomienda que hagan porque lo que damos acá nosotros es una simple opinión una información si tú no tienes o no manejas muy bien lo de los de los pros no hagas nada lo que estamos haciendo es sacando ganancia aprovechando este movimiento para sacar algo de profit algo de ganancia fuera de la mesa para estar preparado ok esto aplica para todos muchachos para el para el Nasdaq igual mira como lo tenemos bonito hermoso hermoso se ven todos el problema es que no nos estamos confiando tenemos recorrido hasta en la semana hasta las 50 mira como está esto en la semanal el Nasdaq hasta la 200 recorrido hasta la 200 en la diaria ok en la semanal ya sabes hasta las 50 muy bien tuvo un reprimiento apoyo en la 20 en el día de hoy excelente se está moviendo muy bien el Nasdaq ok el Dow Jones igual el Dow Jones igual mira esto reventando nuevamente la 110 pero no lo estamos confiando todo esto el movimiento lógico que tiene que hacer el mercado es venir a buscar la 20 o quedándose haciendo rango esperando que en la 20 se acerque el precio y no el precio a la 20 que también eso sucede ok pero ahí estamos bonito no lo estamos confiando si que está saliendo completamente el mercado no no podemos hacer esa locura salir completamente del mercado ok vamos a ir a repasar las compañías que están presentando EARNINGS muchachos y vamos a comenzar con Mercado Libre que Mercado Libre está superando sus EARNINGS ok Meli le está yendo muy bien y me alegro porque muchos tenemos a Meli a partir de los 638 dólares mira donde la tenemos mira que hermosura mira que hermosura caramba muchachos felicidades a los que están en Meli yo sé que muchos están en Meli ok ellos están presentando beneficios por acción 243 superado por 79 centavos los ingresos 2.59 billones superando por 80 millones donde lo esperaban los analistas excelente ok te conté que yo estaba reduciendo el 10% de deposición de Mercado Libre pero tengo 90% aún que estoy haciendo ahí sacando algo pero no saliendo completamente de mercado porque Meli son las compañías que me gusta para largo plazo ok esto es tremendo mucho también buena compañía y mira esto que hermoso se siente mucho mira esto 6.38 971 en este momento en el Aster Marker vamos a ponerla en una temporalidad más pequeña para que la vea vamos a ir en 4 dólares en 4 horas perdón la tenemos ahí ok ves la vela hermosa como está en este momento esa vela elefante bien si seguimos así vamos a venir a tocar los mil dólares muchachos vamos a venir a tocar los mil dólares muy bien me alegra por Mercado Libre porque yo sé que mucho le han pegado a Mercado Libre en esta zona en esta zona que fue muy buena fue muy buena ok Lucy también está presentando Lucy está ganando beneficios por acción pero está perdiendo Lucy las ventas ok ella está presentando menos 33 ok superado por 8 centavos y las ventas que están entregando son 97.3 millones fallados por 59.8 millones donde lo esperaban los analistas y mira donde la tenemos en este momento te gusta Lucy cerramos ahora los 20 la tenemos a los 18 en este momento ok 18 ahí la tenemos para que lo veas una temporalidad más pequeña para que veas la vela y como está cayendo con fuerza son 18 doble piso me gusta sí con cuidado con gestión de riesgo los solitos de sorpresiones pretendo hacerlo pero que hay oportunidades en Lucy en este momento ok fallando sucesiones en este momento vamos a ver que nos dice la guía para el siguiente trimestre también pero mientras tanto muchachos Lucy sigue dándonos una pequeña por tiene a partir de los 18 que puede seguir sucediendo sí ya sabemos que Lucy puede venir a buscar los 13 los 13 Lucy puede venir a buscar los 16 Lucy puede venir a buscar los 15 dólares todas esas son zonas para operar cuestión de riesgo ya tú sabes acá sacaste ganancia digo yo ¿no? pegada a los 110 a los 21 dólares sí o no sacamos ganancia ahí espero que lo hayamos hecho muy bien muchachos para mercado libre me encanta es me encanta esos zonas que ha presentado mercado libre y las proyecciones son muy buenas para el siguiente trimestre también positiva ok a sacar ganancia siempre y cuando sí lo decidas tú ok y Lucy dándonos ahí también una posible oportunidad congestión de riesgo claro sin volverse loco ok otra que está ganando sus zonas es Energy Transfer ok cerramos a los 11 con 25 la tenemos a los 11 con 50 ellos están presentando un beneficio por acción de 39 centavos superados por 2 centavos unos ingresos de 25.9 billones superados por 5.57 billones ok muy bien llenando las expectativas de los analistas excelente solo aquí falta que ver la guía que nos están dando pero si tú le pegaste a esto acá abajito a partir de los 9 a los 11 ya sacó ganancia ya tú sabes que todas las compañías de energía todas las compañías que se refieren a petróleo todas han presentado últimamente muy buenos números ok seguimos vamos a seguir revisando compañías que están Fastly también está presentando Fastly está superando las ventas pero está perdiendo el beneficio por acción ok Fastly a Fastly la tenemos desde muy abajito también ok Fastly la tenemos a partir de los 13 no se está moviendo 13.21 13.20 la tenemos en este momento está presentando números mixtos ok también falta que ver la guía qué orientación nos dan para el siguiente trimestre pero mientras tanto hay muchachos Fastly ingresos ellos están presentando ingresos los están superando en ventas les está saliendo muy bien lo que está fallando es el beneficio por acción ok en ganancia ellos están presentando 102.5 millones superados por 0.92 millones muy bien ok beneficio por acción que están presentando 0.23 lo está perdiendo por 6 centavos ok vamos a seguir muchachos vamos a revisar también a Fortinet que está presentando earning mientras tanto ahí Fastly no se está moviendo pero mira el movimiento que hizo Fastly hoy Fastly la traemos a partir de los 10.78 incluso más abajo a partir de los 10.11 al otro le pegaron acá los 9 que también se anunció ese retroceso y ya se sacó ganancia ya hace tiempo acá arribita a partir de los 14 dólares pero ahí la llevamos muy bien el movimiento de Fastly que lo ha hecho últimamente muy bien ok Fortinet muchachos presentando muy bien llegando donde querían los analistas pero la guía que está entregando es muy débil la tenemos retrocediendo de 62 a 55 ¿se ve interesante la 55? claro que sí cuestión de riesgo si vamos por largo plazo se ve interesante termina compañía ok y la tenemos ganando sus earnings pero la guía que está dando para el siguiente trimestre para el resto del año es muy débil por eso la tenemos retrocediendo ahí seguimos muchachos otra que está entregando muy bien va a ser eBay presentando muy buenos números los 50 a 51 la tenemos en este momento para que vea vamos a poner una temporada más pequeña la tenemos ahí ok estaba levantando no hace mucho ok no hace mucho los 54 después de sus earnings ok retrocediendo ok pero ahí la tenemos presentando muy buenos números eBay por eso siempre hemos dicho cuando estas compañías presentan nosotros estamos vendiendo el reporte ok el reporte se vende porque después cualquier cosa puede suceder en el mercado y mira nuevamente eBay por ejemplo a la venta y eBay se trae desde acá abajo muchachos se le pegó a partir de los 40 dólares si le pegaste ahí por lo menos tenemos ahí 11 dólares ganados en este momento ya en eBay ok seguimos y volvemos a luz y nuevamente que la tenemos retrocediendo porque estamos encontrando más información ok vemos que está recortando ok los objetivos de producción de la compañía por desafíos en logística que están paralizando la reproducción en este momento ya sabemos lo que presentó ingresos 97.3 millones pérdida 33 centavos vehículos entregados mira esto 679 no más 679 vehículos además de esto están reduciendo la producción para el siguiente trimestre ok la guía que están entregando Lucy no es nada buena por eso la vemos que está retrocediendo y sigue cayendo pues si te gusta esta compañía a ti ya tú sabes ahí o entraditas entramos salimos sin exponerlo mucho porque esto es muy arriesgado también o al menos que la lleves para mediano o largo precio pero siempre teniendo presente que es una compañía demasiado volátil ok demasiado volátil y mira la cantidad de vehículos que está entregando en este momento pero así comenzaron a grandes también el problema es que los carros de esta compañía son demasiado caros ok no sé si valen la pena realmente por el precio que tienen vamos a ver mientras tanto 1826 ahí está tradita técnica va a sacar ganancias a las 110 nuevamente ahí está o ojalá que venga a buscar los 13 dólares los que la traemos de los 13 dólares ya sacamos ganancias pegadas a las 110 se supone que ya sacamos ahí seguimos muchachos MGM también muchachos se encuentra presentando muy bien la tenemos ahí pegadito a las 110 a las 35 cerramos a las 34 con 20 muy bien para MGM ok vamos a ver que guía nos da vamos a decir la misma guía que las Vegas Sun que las Vegas Sun perdió sus renes pero como la guía fue muy buena tuvo un levantón muy bueno y la tenemos ahí ok muy bien el movimiento que lleva también a esta la traemos a partir de los 26 dólares el último movimiento que se dio fue este acá por debajo de la 20 a partir de los 29 dólares ok espero que le hayamos pegado ahí tremendas compañías con esto debe estar reaccionando Wynn Resort también vamos a ver se está moviendo Wynn en este momento la tenemos ahí también 66 no tenemos el precio en vivo lastimosamente no lo tenemos pero estamos cerrando frente a las 110 que hacemos ahí con un resort si quiere sacamos algo de ganancia algo de propio ok la Vegas Sun también vamos a ver si está moviendo la Vegas Sun también se está moviendo por simpatía la tenemos a los 39 de 20 esto ya se le había pegado abajito a partir de los 29 30 cuando presentó su suene presentó muy malos pero la guía que fue para el resto del año fue muy buena que hasta vino a reventar la 200 si terminamos ahí esos 39 dólares que estamos buscando nuevamente aquí ok muy bien para esta compañía otra que está presentando va a ser o sea Realty Incorporation ok esta compañía nos gusta muchísimo por el dividendo que paga mensualmente la tenemos ahí ganando su CERN y llenando las expectativas de los analistas por lo falta que vea hay que revisar la guía a ver que nos dice ok eso se encuentra retrocediendo en este momento 71 a pesar de esto no tenía movimiento esto los movimientos que se le hicieron a esto fue acá a partir de los 61 62 dólares y espero que allá nos vueltas vaya a partir los 74 al menos que tú compraste estos por su dividendo ok pero si no pues ahí sacamos algo de ganancia allá en doble techo ok muchachos seguimos otra que está presentando va a ser Booking Dancon esta la traemos desde abajo ok el que le pegó ahí a esos 1675 que se anunció a los 1924 casi 2000 dólares yo estuviera sacando algo de ganancia algo de profit perdiendo la venta ganando beneficio por acción la guía que está dando también es muy buena presidentemente por eso tenemos la acción allá arriba ok por eso la tenemos o sea si no hubiera sido así hubiéramos entregado una guía débil ya estuviéramos tocando la 20 ahí estamos ok a los 1994 la tenemos cerramos ahora 1966 esta tremenda compañía muchachos cuando esto nos dé la oportunidad hay que agarrarla hay que agarrarla no despeciarla ok seguimos vamos a seguir revisando las compañías que están presentando al cierre otra que está presentando va a ser feature también presentando muy malos earn y la tenemos ahí a los 10 con 10 pero si tú le pegaste a esto allá bajito a partir de los 8 dólares pero que a los 10 pegada a las 110 hubiese sacado algo de ganancia ok esas son todas las compañías muchachos que están presentando más que todos nosotros estábamos enfocados en mercado libre ok en mercado libre porque es la que tenemos nosotros en el portafolio y mgm también que está presentando bien en este momento costco tenemos noticias de costco muchachos las ventas incrementan para el mes de julio es un 10% la tenemos ahí en los 545 en este momento costco la traemos de partir de los 435 muy buenas zonas estas que se le esperaron a esta compañía buenísimas zonas ok vamos a revisar las compañías que presentan Erdis mañana pero un poquito más adelante vamos a revisar las grandes como le fue el día de hoy tesla tremenda oportunidad ahí para tomar algo de profit algo de ganancias ok 922 la tenemos en este momento 922 con 73 en el aftermarket sobre la 200 ya te comentamos el día de ayer que le dieron nuevo precio objetivo de 1300 dólares a la compañía muy bueno ok muy bueno donde serían atractiva para pegarle esto mira a mí me gusta esto por debajo de los 700 dólares de entrada ténica sería pegadito a esos 812 al cruce de línea móvil o a las 50 que es lo que estamos esperando nuevamente ok google 118 respetando la 110 ahí no se hace nada por lo menos a la 20 a partir de los 113 112 sería meta 168 cerrando muy bien el movimiento de mitad ok esta se trae a partir de los 160 incluso te dio oportunidad de pegar los 154 155 en los puntos más bajos espero que la hayamos cogido porque es tremenda compañía para llevarla para largo plazo también espero que no le hayas tenido miedo y mira ap mira esto mira 166 caramba mira esa vela elefante mira esto 138 134 122 a super value 130 129 incluso alguien que le agarró 129 excelente mira donde la llevamos esto es sapo esto no hay que tenerle miedo cuando caiga no hay que preguntarle y va a caer más no te gusta está llegando a muy buen punto de entrada por debajo de super value o a super value porque es rara ves que que ap venga a buscar super value muchachos hay que cogerla hay que cogerla hay que cogerla no que hoy queremos comprar y que está verde todo el mercado no mira amazon también 139 192 super value buscando la 200 en la semana como la tenemos tenemos la 110 ahí por delante también ahí no podemos hacer nada por lo menos a la 20 123 120 pegado a la 50 116 son las zonas nuevas para pegarle a esto esperemos que nos dé oportunidad y que no te hayas dejado quitar esa oportunidad de tus manos cuando se hizo el split también ok microsoft mira microsoft 282 hoy queremos comprar sí o no y que hemos dicho si tú te estás fijando en estas compañías de calidad que siempre estamos revisando todos los días porque son las que mueven el mercado cuando esto te da oportunidad no hay que desaprovechar no hay que tenerle miedo a esto siempre te hemos dicho el miedo nos pone esa bendita que nos impide comprar cuando tenemos o estamos escuchando a otras personas diciendo que el mundo se va a caber que vendas esto porque esto es oír a cero no hoy te lo he explicado la bolsa no se va a ir a cero esta compañía no van a permitir que esto vaya a cero que caigan a un precio absurdo porque primero la compran ellos a permitir que tú y yo nos convirtamos en unos accionistas mayoritarios que te van a tener que estar preguntando si toma alguna decisión en la empresa a ellos no les va a gustar eso la compran ellos por eso tienen recompra de acciones por eso lo anuncian siempre ok para limitar el número de acciones afuera por eso las compañías recompran acciones para limitar el número de cantidad de acciones allá afuera ok tremenda compañía 282 envidia semiconductores donde la tenemos buscando la 110 operamos ahí no yo esperaría un retroceso no te preocupes no te desesperes esperemos que el mercado nos dé una oportunidad nuevamente tal vez no una oportunidad espectacular como las que hemos tenido en esto acá nada está escrito en piedra creo que cosa puede suceder 140 no sabemos si va a venir nuevamente envidia los 140 pero eso fue muy buena oportunidad esta última acá también a partir de los 165 y te lo mencioné ayer si tú no tenías a partir de los 176 si llegamos para largo plazo aún teníamos oportunidad 188 ahora tenemos oportunidad tenemos por largo plazo aún tenemos oportunidad el problema es esto que si el mercado tiene un retroceso puede venir buscar la 20 puede venir buscar los 174 que sería muy buena zona para pegarle nosotros o pudiera venir a buscar nuevamente los 162 no lo sabemos pero estamos por debajo de superbarios que son los 200 dólares y para mí a largo plazo envidia a mí me sigue gustando y me gusta nosotros nos tenemos nos cargamos de envidia acá muchachos de toda esta compañía tú sabes que nosotros nos hemos cargado hasta la corona hasta la corona nosotros sacamos de baba cuando estuvo ahí arriba para metérselo a amazon cuando estaba los 101 103 y nos cargamos ok pero ahí la llevaban muchachos hay que aprovechar siempre te ha dicho nosotros lo vamos a contestar cuando el mercado cae no que me voy a poner a llorar es que todo es que esto no sirve es que esto no oportunidad siempre te lo mencionamos cuando estaba en rojo siempre salíamos nosotros a darte ánimo muchachos no regalemos el dinero no vendas en pérdida tener paciencia paciencia te va a pagar a largo plazo y ya lo estás viendo ni hemos tardado mucho tiempo en salir de esto en ciertas posiciones estás haciendo billete has agarrado esta compañía de calidad a muy buenos precios y duele como te dije al principio del video que duele por lo menos estar sacando algo de profe porque dice caramba las cogía en muy buen precio las puedo llevar para largo plazo y las podemos llevar para largo plazo podemos llevarlas un poquito más hacia arriba claro siempre y cuando tú así lo decidas y si haces trade y colaciones por lo menos estamos reduciendo posiciones o estás limitado de cash en este momento que siempre deberíamos tener cash en nuestro portafolio nunca quedarnos a cero sacando algo de profe siempre y cuando así tú lo quieras ok yo estoy sacando de ciertas posiciones te conté meli que saqué en la mañana el 10% donde estaba ahí y hoy estoy sacando otro poquito pero que me estoy deshaciendo de meli no me encanta la compañía y la voy a llevar para más tiempo si tiene un retroceso meli y viene a buscar esos 638 nuevamente pues le pego lo mismo esto si viene a buscar los 146 los 142 yo le doy AMD 98 dólares en este momento para AMD ok la tenemos ahí AMD por sobre la 110 lo mismo esto va para largo plazo va para largo plazo verdad fíjate que hay los 98 97 dólares yo no la veo nada mal tampoco vale tú estás loco bueno si tú tuviste miedo de pegarle acá pues a los 72 no la quisiste a los 75 no la quisiste a los 84 no la quisiste pegadita a las 50 a los 89 pues si hay a los 98 si vamos para largo plazo no es una recomendación no es una recomendación pero aún a mí me parece atractivo a los 98 97 si vamos para largo plazo ojo porque si esto cae nuevamente no te vas a ir de espalda ok no te vas a ir de espalda porque hay que tener cuidado y a mí no me gusta entrar en verde muchachos tú ya si me conoces ya lo sé a mí en verde yo no pongo ni un dólar no lo pongo porque ya nos dio oportunidad y la tenemos desde abajo a mí me gusta entrar en rojo cuando nadie quiere comprar o al menos que la compañía me esté dando una entrada técnica que en este momento no la está dando amd te lo estoy diciendo es por si vamos para largo plazo porque que va para largo plazo se olvida de las líneas móviles vamos 3-4 años en adelante y empezando a enfermar los 130 en este momento TSM posiblemente nos siga dando oportunidades la tenemos ahí a los 86 no hace mucho estaba tocando a los 84 por las tensiones que tenemos China con Taiwán y le podría seguir afectando entonces podría darnos oportunidades nuevamente y puede venir a buscar esto acá si eso sucede hay que aprovechar ok ASML también cerrando ahí los 583 uff mira esto mira esto ahí no se hace nada ahí se saca ganancia Intel Intel te dio oportunidad ahora 35 36 aún veo oportunidad en Intel ok ahí espero que la hayas cogido ahí a los 35.29 nuevamente la es la entradita que tenemos nosotros ok Qualcomm muy bien para Qualcomm Qualcomm la tenemos a los 149 cerrando muy buen movimiento para Qualcomm a Qualcomm se le pegó a partir de los 120 ok desde ahí tenemos a Qualcomm y lo ha hecho muy bien ok también entradita técnica que se dio a partir de los 143 ahí va muchachos con Qualcomm microtecnolo y 164 cerrando muy bien es que el mercado tuvo un día bonito muchachos un día hermoso oye mira esto mira Texas Instruments tocando los 183 más de que ellos las va a pegar no ahí es para sacar ganancias diríamos nosotros no lo mismo que ambas mira ambas qué hermoso lo está haciendo esta compañía y lo anunciamos nosotros muchachos donde la Texas Instruments ambas o nosotros la habíamos comprado o las hemos comprado para hacer trading mira esos trading están saliendo muy bien esas entraditas mira muy bien a esta se le pegó los 62 la llevamos ya los 90 muy buena ganancia dependiendo de cuánta cantidad de dinero le hayamos puesto ahí mira On Ortan High muchachos doble piso 68 le pagaste unos 48 45 50 ahí no es para enter ahí es para sacar ganancias que puede seguir subiendo sí puede venir a buscar los 71 pero vamos con cuidado ok Airbnb 115 la tenemos en este momento ayer a esta hora te estaba dando oportunidad los 106 los 105 espero que le hayamos cogido ahí espero que le hayamos cogido tremendo monstruo fallando los earnings pero esta es tremenda compañía tremenda y los earnings no fueron tan mal para mi fueron buenos bueno a pesar de que estamos en una inflación hasta el tope fueron muy buenos ok Adobe 424 la tenemos ahí mira Adobe Adobe quiere venir a buscar este punto ok punto alto nuevamente 441 ahí va a ser una fuerte resistencia que le va a costar Adobe la penetre la reviente no fuimos muchachos ahora en la semanal como la tenemos en la semanal muy bien reventando la 20 recorrido hasta las 100 días los 463 pero el barrio la compañía tú sabes que son los 615 dólares muy bien para Adobe y se trae de acá abajo a partir de los 362 incluso más abajo cuando presentó sugeres que fueron muy buenas pero la guía fue negativa y vino a caer y ahí la cogimos nosotros a muy buen precio CRM muy bien 188 tampoco se hace nada se trata que ganar si tú quieres ahora tampoco se hace nada ahí lo que estamos sacando es buscando beneficios y mira ella sí también ella sí presenta mañana el cierre ok vamos a ver que presenta a ver si presenta bien la tenemos ahí los 18.21 nosotros la tenemos desde los 9 10 y 11 dólares ok pero ahí vamos bien muy bien BABA recuerda que te estamos contando que está llegando un acuerdo con los empleados para que no se vayan en huelga es 166 ojalá que siga muchachos a buscar esa 200 280 190 200 dólares hoy sí vamos a pasar a revisar las compañías que presentan ya y mañana que es una de ellas es BABA que ya nos dio oportunidad los 88 dólares y espero que le hayamos pegado ahí ok a los 88 dólares si presenta bien esta compañía vamos a venir a buscar la 20 50 o la 110 106 dólares queremos ahí sacamos la ganancia si presenta mal la esperamos a los 88 la vamos a esperar a los 80 o incluso más abajo en estas zonas que ya viene a buscar de los 73 dólares vamos a ver cómo le va a BABA esperemos que presente bien esperemos que presente bien como los últimos ARN que presentó muy bueno y nos lanzó hasta los 119 120 dólares ok y hoy espero que la hayamos cogido después del anuncio de la set que fue agregada a la lista negra de las compañías que van a ser expulsadas por no estar cumpliendo o no ha cumplido hasta este momento con las auditorías por parte de autoridades de los Estados Unidos ok la tenemos ahí la tenemos ahí va a otra que presenta va a ser Lili vamos a ver ok cómo le va a Lili hoy estuvo retrocediendo la tenemos ahí a partir de los 313 me gusta para pagarle ahí Lili para poder a tus seres no no me gusta por lo menos a la 110 a partir de los 302 por debajo de los 300 dólares pero la mejor entrada que a mí me gusta es la 200 pero hay que tener cuidado a esos 277 porque estamos sobre sufervalio muchísimo que son los 262 que tarde o temprano va a tener que venirlos a buscar ok vamos con cuidado ahí ok otra que está presentando va a ser Signa también mañana primera hora vamos a ver a Signa cómo le va compañía de seguros la tenemos ahí pegada a la 20 los 271 buscando Old Town High son nuevos Old Town High nosotros no hacemos ningún movimiento ahí a esta la traemos desde los 190 otros movimientos que se dieron a partir de los 2.12 otro movimiento pegado a la 110 pero ahí te da los 2.23 último movimiento que se dio en esto fue acá por doble piso a partir de los 2.41 y la llevamos ahí desde entonces vamos a ver que se presenta muy buenos números pues a sacar ganancia a sacar profe muchachos vamos a revisar Daradoc también que presenta mañana primera hora vamos a ver cómo cerramos el día hoy cerramos muy bien pegado a la 110 a los 112 tampoco podemos hacer nada ahí el movimiento fue acá a partir de los 85 si tú la llevas de ahí excelente esperando que presente muy buenos si es así vamos a reventar esa 110 y vamos a venir a buscar los 117 125 acercándolo a la 200 si presenta mal al cruce de línea a partir de los 99 si este viene a darse oportunamente a los 85 no la desperdiciemos que es tremenda compañía también va a tenerla en el portafolio ok otra que está presentando primero ahora va a ser Pink National Gaming ok esto es casinos la tenemos ahí a partir también rechazo en la 110 la mayoría si tú te estás viendo están rechazando la 110 o algunas la están penetrando apoyando y se están yendo un poquito más para arriba ok 36 la tenemos a Pink National ahí no hacemos nada estos movimientos fueron acá a partir de los 27 y tú le pegaste los 27 pues ahí ya hubiese sacado algo de ganancia ok wafer también tremendo día para wafer wafer presenta mañana wafer la tenemos desde los 45 la tenemos a los 64 con 44 en este momento fue el barrio 120 muy buen punto para pegarle ahí ahora yo no lo haría yo no lo haría antes de susiones pero los últimos los perdió vamos a ver cómo le va esta vez ok recordemos que hemos estado con una inflación hasta el tope y muchos nos están comprando muebles esperemos que lo falle para que nos dé oportunidad nuevamente a los 45 a los 45 la estamos esperando nuevamente 45 46 y si te pican las manos pues ahí muchachos al cruce de líneas muebles ha pegado ahorita a la 20 a los 53 o 54 dólares pensado en el barrio de 120 ahí está wafer mira esto se le pegó a los 45 dime si no vas a sacar algo de ganancia ahí a los 64 si quieres no si quieres sacamos algo papa jones también está presentando vamos a ver a papa jones como presenta muchachos papa jones pizza o dominos pizza presentó más opciones vamos a ver a papa jones como le va 96.77 96.77 sobre la 110 en este momento yo no haría nada tampoco ahí en compresión yo esperaría los números primero que si presenta más posiblemente venga a buscar las 50 a los 85 que ya sea un poquito más atractiva para pegarle a papa jones ok nicola también presenta ya tú sabes que pienso de nicola si te gusta nicola pues ahí la llevamos a los 7 dólares si tú le pegaste acá nicola a partir de los 4 dólares ya estaría sacando ganancia algo de profit ahí se presenta bien ok a la 200 a los 8 con 33 a sacar ganancia pudiéramos tener un impulso como este incluso penetrar la 200 y allá a los 9 con 37 y a sacar ganancia si tú confías en nicola y tú crees en esta compañía ahí no es para darle ahí no es para darle si presenta bien excelente pero ahí no ok el movimiento fue acá por lo menos en este retesteo que hizo del cruce de líneas mole a partir de los 5 con 94 ese fue el movimiento para nicola ahí o el que le pegó acá bajito a partir de los 4 dólares ahí fue muy buen punto y estuviera sacando algo de profit algo de ganancia de ahí ok otra que está presentando va a ser Paramount también está presentando primera hora vamos a ver cómo le va a esto a Paramount estuvo atractiva y te lo mencionamos la otra vez que este punto acá a partir de los 23 no se veía atractiva para Paramount para apostar ahí esto es una apuesta una monedita al aire cerrando ahora a los 25 si presenta más los journey pues va a venir a buscar los 23 acercarse a los 22 si presenta bueno va a venir a buscar las 50 esos 26 dólares un poquito más arriba esos 27 ok esperemos si tú la tienes ahí si vendraste a esos 23 dólares para sacar algo de ganancia algo de propio ok otra que está presentando va a ser Kellogg también vamos a ver que Kellogg nos dice en su reporte que proyecciones nos da también ahí no se hace nada a los 73 que lo fue acá pegado a los 110 que la ha respetado muy bien o esta zona acá a partir de los 59 si tú le pegaste los 59 yo ya hubiese reducido posiciones ok otra que está presentando también va a ser January Energy ok compañía de petróleo ya sabemos las compañías que están presentando de petróleo que están presentando muy buenos años a los 145 ahí no hay oportunidad la oportunidad fue pegadito a la 200 ahí yo hubiese sacado algo de ganancia algo de propio ok muchachos estas zonas que están presentando a primera hora vamos a seguir revisando el mercado vamos a revisar a Chipotle que le está subiendo el precio a los productos y Chipotle ha incrementado un montón de veces el precio a la comida ok un montón y esto es lo que le gusta a los a los inversionistas miren donde tenemos 1585 y a esto se le probó a partir de los 1209 1206 por ahí mira que hermoso ese movimiento para Chipotle el movimiento alcista que lleva en este momento Chipotle muy bien incrementando más el precio de la comida imagínate el Chipotle se está haciendo caro muchacho es buena la comida pero cara ok los bancos JP Morgan que estaba interesante también JP Morgan los a los 111 112 vamos a ver cómo cerramos ahora JP Morgan aún lo tenemos a los 113 aún se ve interesante JP Morgan ahí ok no se ve nada mal no se ve nada mal es el único banco que no quiere despertar en este momento Goldman Sachs lo tenemos a partir de los 333 ahí no se hace nada Morgan Stanley tampoco se hace nada ahí donde está a partir de los 85 yo bueno yo no haría nada ahí espero ir por lo menos a la 20 para poderle pegar si la traigo desde acá abajo pues no hago nada si tú estás acumulando pues no estás haciendo nada no vas a molestar tu cosa abril ok BlackRock muchachos BlackRock mira dónde va 690 está ahí en el Orton High esperemos que lo reviente esperemos que lo reviente ok porque ahí es una fuerza vendedora pero tenemos la 110 por delante en la semanal también ok y esta y esta la tenemos de los 584 esa esta fue muy buena fue muy buena y me gusta esto tiene inversiones por todos lados ok por eso me gusta esto buenísima ok seguimos vamos a revisar también muchachos a Paypal Paypal los earnings buenísimos el día de ayer Paypal se portó muy bien ok mira esto aunque le tenemos retrocediendo ok 97 hay que sacar ganancia hay que sacar por eso 100 dólares que me va a tocar nosotros sacamos algo de ganancia algo de proje aún tenemos Paypal porque le llevamos un poquito más para adelante pensando en el rebaro de los 145 vamos a acercarlo un poquito más porque se nos está quedando atrás 145 ahí muy bien ok muy bien Square presenta mañana al cierre Square ok esperemos que también le vaya muy bien Square la tenemos ahí a partir de los 88 Square la traemos a los 60 por debajo de los 60 dólares desde ahí la traemos si sale muy bien excelente para pegarla ahí a los 88 si vamos para largo plazo ayer te lo mencioné si íbamos para largo plazo en Square ahí a los 75 no me recuerdo dónde estábamos el día de ayer pero estábamos entre los 75 y los 78 que si íbamos por largo plazo a mí me gustaba a ese precio ok para pegarle a Square o Block ok si presenta mal mañana posiblemente los de esa oportunidad a partir de los 75 por debajo de los 75 que viene a buscar nuevamente los 70 que sería muy buena zona pero ahí la llevamos a esa escuela tremenda muchachos tremenda Visa cómo le estoy yendo a Visa Visa ya sacó ganancias ok Visa después de sus zonas en este mechazo que pegó acá a partir de los 2.17 sacamos algo ganancias la tenemos en este momento 2.8 dónde son las zonas que tenemos nosotros para pegarle a Visa a partir de los 191 más cerca más cerca la zona que tengo yo para pegarle son unos 305 dólares que siempre la viene a tocar esto sube así no te preocupes esto puede venir a tocar hasta acá puede venir a buscar los 398 puede venir a buscar los 400 dólares pero esto va a caer nuevamente porque esto es un cardiograma y siempre lo hace una y otra vez más cerca para pegarle los 354 yo no lo haría los movimientos son acá y una vez lo haga incluso hicimos este movimiento acá a partir de los 3.10 este es un movimiento los 3.14 si tú le pegaste ahí vamos muy bien si quieres sacas algo de ganancia algo de producto aquí a XP también 138 se le pegó a XP incluso te dio mejor oportunidad a ti ¿de dónde la tenemos? 155 y siempre hemos dicho esto es tremenda compañía que cuando lo da esta oportunidad hay que agarrarla hay que agarrar a XP tremenda no le tengamos miedo al mercado muchachos no soy profesor financiero ni pretendo serlo ni te voy a decir hey mira compra acá no porque quien tiene botoncito para comprar y vender eres tú tú toma tu decisión ok a ella también se le he estado pegando a pestar entre los 22 23 dólares y donde la tenemos a los 29 si quieres sacas algo de ganancia ahí ¿si o no? ahí la llevamos ojalá que venga a buscar este punto de los 54 nuevamente muchachos por lo menos donde inicia el gap enorme que tenemos ahí bien pero esto es volátil esto mira una noticia positiva y presenta Ernest también ok presenta Ernest el si no me recuerdo el 8 la próxima semana ok al cierre del mercado ojalá que presente bien muchachos si presenta bien uy esto va a venir a buscar la 110 si presenta más nuevamente a los 23 o a caer a los 20 dólares hay que proyeccionarnos para el siguiente trimestre también ok Convays tremendo día para Convays Convays muy bonito el día ok bonito y se le pegó abajito en el retroceso que tuvo cuando el anuncio de la de la SED que él estaba investigando por unas criptomonedas que puso en su plataforma aquí a partir de los 52 53 ahí en los 80 si quieres ya tú sabes que hacías en los 83 dólares ok seguimos vamos a revisar CVS tremendo día mira la CVS Regeneron y Moderna movieron el SP500 ahora estas son las que movieron el SP500 todo el día de hoy ok mira CVS 101 vine a buscar casi los 102 de los 87 que se trae Moderna también tremendo día para Moderna hoy sacamos la otra parte de nosotros en Moderna muchacha ok sacamos otro poquito ahí de Moderna pegado a la 200 sacamos aún tenemos Moderna porque nosotros la cogimos a partir de 217 pero yo estoy sacando ahí buena posición de Moderna porque eso le había pegado 117 ahí le había 186 buena zona esta fue tremenda zona y donde le esperas pues ahí le esperas nuevamente con paciencia mira tranquilito por lo menos cuando ya se acerque a los 130 ya se ve más hasta aquí desde ahí ya le empezamos a vigilar muy bien ahí donde está no 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 que siga subiendo que va a venir esto a buscar acá nuevamente el Holstein no lo sabemos y yo te he dicho esto cuando Moderna estaba acá a los 117 siempre te he mencionado esto algunos piensan que Moderna solo tiene medicina para la enfermedad que tenemos entre nosotros y no es así muchachos Moderna está desarrollando múltiples medicamentos para múltiples enfermedades más que todo el cáncer ok muchísimas también algunas referencias al VIH también está ahí trabajando con el ADN de estas enfermedades si alguna de estas patentes se llegue a comentar y tiene éxito moderna posiblemente la veamos tocando allá esos puntos nuevamente no lo sabemos ok cualquier cosa puede ser o le falla el estudio clínico y mira esto porque hay hasta 50 dólares 40 dólares esto es biotecnología hay que tener cuidadito así como sube una patente y le sale bien para arriba como la espuma pero también baja como la espuma también hacia abajo así que hay que tener cuidado y a mí me gustan esos puntos y espero que le hayamos pegado a esos 117 dólares que nos estamos metiendo muy buena plata ya ahí en Moderna ok seguimos Regeneron también muchachos Regeneron cerrando ahora estamos en este momento para Regeneron 610 y vino a buscar la 110 o 622 esta se trae a partir de los 540 de un estudio que le salió mal para el Alzheimer ok ahí lo logramos meter nosotros y ahí la llevamos para Regeneron ok pero hay que tener cuidado también seguimos vamos a revisar CCL como se comportó hoy muchachos CCL vamos a ver CCL la tenemos a los 9.79 muy bien muy bien la agarramos a los 8 desde los 8 la traemos ahí 8.50 8.70 8.90 donde quiere que la agaraste me parece muy buena esa que nos dio el mercado ahí espero que hayamos aprovechado ok también Royal Caribbean muchachos Royal Caribbean la traemos de los 31 y ahí la llevamos ahí la llevamos aerolíneas también le fue muy bien el día de hoy Delta por ejemplo vamos a ver cómo se comportó Delta Delta la tenemos a partir de los 33.25 que estás haciendo ahí se le pega hasta aquí si tú quieres sacamos algo hoy pero para pegarle ahí de las 50 no American Airlines como le fue ok y cuando vino a buscar abajo no le tuvimos miedo no le tuvimos miedo todo esto se anunció cuando las aerolíneas hicimos un video exclusivamente solo para aerolíneas y cruceros cuando estuvieron cayendo lo hicimos por ahí debe de andar y lo mencionamos varias veces también acá en el canal cuando esto esto acá a los 12 dólares muchachos siempre nosotros decíamos estas son oportunidades compañías de recuperación que pueden seguir cayendo a corto plazo eso sí pero mira donde la llevamos ya 14.63 en este momento muy bien subway tienes tú mira la mejor aerolínea en números allá afuera que tiene menos deuda pues vete a subway la tenemos ahí a los 39 ayer te mencionamos de JetBlue vamos a ver JetBlue ayer te lo mencionamos que perdió su journey ayer te lo mencionamos que no se veía nada mal a ese punto que estaba de los 801 802 ayer te lo mencionamos que se veía atractiva donde la tenemos ahora 859 y ahí va subiendo JetBlue para mediano o largo plazo se acaba de convertir en la tercer compañía de aerolínea más importante de los Estados Unidos con la adquisición que hizo de Spirit y ahí la llevamos ok tremenda tremenda muchachos no te gusta pues para hacer un trade no estoy diciendo que te vayas a comprarla que te vuelvas loco comprando todo pero mira donde estábamos casi tocando el fondo de 2020 y ahí le llevamos a JetBlue imagínate que tú compraste a JetBlue y allá unos cuantos meses venga por lo menos a buscar los 12 los 14 los 16 dólares o sea estás ganando si esto viene a buscar los 16 dólares estarías ganando el 100% de tu movimiento 100% de tu entrada ahí ahí te la dejo nomás muchachos ahí se la dejo nomás ok no hay que tenerle miedo al mercado no hay que no hay que volverse loco si metiendo todo porque hay gente que se vuelve loca metiendo todo vende su casa vende su perro su vaquita y mete todo ahí no 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 ok congestión de riesgo ok siempre con cautela nunca estás opinando o invirtiendo con opiniones de tercero ok carepila a partir de los 182 un poquito más abajo ya se ve interesante ahora que viniera a buscar los 170 nuevamente que sería muy buena zona para entrarle y ya sacamos ganancia y ya sabes cómo se mueve el carepila ok que puedes irte haciendo así ahí primer movimiento esta no es una recomendación de inversión sino que es mi opinión mi simple opinión mi humilde opinión no estoy diciendo que te vayas a comprarla pero si yo compra y no tuviera nada de carepila si ahí él empezara a pegar pero como yo no le voy a pegar ahí ¿por qué? porque ya tú sabes si me sigues todos los días ya tú sabes que hicimos nosotros en carepila ¿sí o no? ok Deer que estamos ahí tocando los 336 Deer también se le pegó allá a Super Value por debajo a Super Value ojalá que lo venga a buscar nuevamente que nos dé oportunidad otra vez que son los 294 la llevamos ahí pero que haya sacado ganancia pegadito a las 110 Disney también 109, 108 retrocediendo mira esto pero mucho de los que no le gustaba Disney por sus políticas hoy quieren meterse acá a los 109, 108 pero los 90 92, 95 93 no la querían porque no servía a Disney no servía a Disney ahí está ahora lo que estamos buscando es la 20 fíjate a partir de los 102 ahí en la entradita tiene que que estamos viendo en este momento para Disney ya que va a venir a buscar los 90 ni idea si lo vienen a hacer oportunidad espero que les hayas agarrado que te hayas cargado ahí de Disney bueno tampoco muchachos ok pero es un decir ok pero que hubieran oportunidades si hubieran oportunidades y no digas que no no digas que el mercado no da oportunidades no digas que el mercado no sirve no digas que esto se va a la cero no lo digamos porque lo anunciamos nosotros esos son oportunidades que el mercado nos está dando oportunidades que nos estaba dando ahí tenemos las fotos de nosotros del mercado rojo cuando lo traemos un día te lo voy a poner porque siempre tomamos fotos siempre a esos mercados que son muy buenos para agarrarlos muchachos buenísimos 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 pero ahora verrecito ahí si queremos comprar Netflix fue otra mira Netflix acá esta oportunidad de 167 170 se dijo son buenas oportunidades la compañía nos puede superten un poquito más adelante le hemos dicho Netflix Netflix no se va a dejar aplastar fácilmente no se va a dejar aplastar fácilmente no es que Netflix no sirve vamos para largo plazo si o no y vamos para largo plazo muchachos si te gustaba esta onda los 700 dólares allá arriba casi los 600 500 dólares y entonces porque no te gustaba acá pues porque no te gustaba acá no es porque iba a caer el Netflix tiene mucha competencia tiene mucha competencia pero vamos a decir lo que siempre ha dicho en Disney y lo que ha dicho siempre en Facebook Netflix es Netflix muchachos no se va a dejar aplastar esperemos de que no se deje aplastar algo se va a inventar algo nuevo ok ok vamos a ver vamos a ver Netflix para largo plazo no hay ok no hay a los 226 por lo menos a la 20 a la 50 ya a partir de los 198 vamos a ver la atractiva si no le pegaste si te asustaste allá bajito ok Palantir Palantir tremenda compañía a mí me gusta Palantir para largo plazo muchachos Palantir la tenemos ahí a partir de los 11 ahí a los 11 le pegamos no esta la tenemos desde acá de los 6 de los 7 8 dólares último movimiento fue a los 9 con 3 esta entradita ahí a las 50 espero que nos hayamos también ahí cargado de de Palantir Roblox también especulativa recuerda que también estamos invirtiendo en especulativas nosotros no todo el portafolio por lo menos el 10 o el 5% está en especulación de nuestro portafolio en general la tenemos a los 47 esta se trae desde los 22 incluso se trae desde los 18 porque cuando presentó mal esto vino a caer a los 18 en el en el aftermarket ahí se la agarró y la llevamos ahí los 47 18 ya sacamos el 100% de esa entrada ok ya lo sacamos cuando esto tocó los 36 dólares ahí tuvimos el 100% de nuestra entrada ahorita estamos ya sobre el 100% vamos a ver te lo vamos a poner acá oye bueno este vato está mintiendo no porque se le pegó imagina que no le pegaste a los 18 porque nosotros estamos echando en cuenta a los 18 porque le pegamos a los 18 porque ahí estaba tocando los 18 de esa vez estamos ganando 152 punto 64 no vale yo no le pegué ahí yo le pegué a los 22 dólares ok vamos a los 22 está ganando 112 está ganando más del 100% de esa entrada en Raul solamente y que dijimos nosotros vamos para mediano plazo o largo plazo y que es esto esto es mediano o largo plazo esto es corto plazo y está ahí sacando ganancia muy buen billete siempre lo hemos mencionado nosotros hemos dicho vamos para esta compañía mediano o largo plazo pero si a corto plazo en unas cuantas semanas en unos cuantos meses me da la oportunidad para poder sacar algo de ganancia algo de profit lo hago lo saco Roblox ahí la tenemos recorremos el mundo de videojuego eso es un mundo enorme y cuando esto nos da oportunidad hay que aprovechar siempre hemos dicho tomar la decisión de pegarle a estas compañías cuesta un poco cuesta un poco pero si tú dices a meterle a un penny casi todo tu capital entonces ¿por qué no lo metes en una compañía como esta? ¿que ese regado sigue siendo regado? sí pero dime tremendo SoFi lo hemos dicho SoFi se convirtió en una compañía muy interesante porque se acaba de convertir en un banco regular no solo prestamista hay quienes dicen no es que SoFi es prestamista no más no 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 esto se convirtió en un banco regular aquí puedes tener tú abrirte una cuenta de ahorro en SoFi en estos momentos ok 8.23 las expectativas para esta compañía de ganancias incrementaron muchísimas para 2023 por eso la tenemos ahí a los 8.23 o los 8.8 retrocediendo y esta se trae desde acá desde los 5 se trae desde los 5.17 se le pegó cada partir de los 6 dólares ahí la llevamos incluso ayer lo mencionamos antes de los que no se veía nada mal si queríamos apostar a partir de los 6.21 6.30 no recuerdo dónde estaba antes de Susana y ahí está que nunca se recomienda hacer eso y nosotros no recomendamos nada no damos señales sino que damos lo que nosotros haríamos en X activo financiero o lo que estamos haciendo en cualquier compañía pero no es una recomendación para que tú te vayas a meter ahí no no sigas a los otros ok por favor la tenemos ahí 8.23 buenísimo un movimiento reventando penetrando la 110 o la que tengamos apoyo y nos fuimos a por lo menos buscar esa 20 esos 12 11 dólares muchachos buenísima buenísima Snuffler Snuffler ahí buscando nuevo Holtan High no acá ok muchachos estamos hablando de los movimientos que ha hecho a corto plazo en este momento ahí doble techo en este momento a partir de los 162 esto es un mercado nuevo este lo hemos mencionado este es un mercado nuevo que va en auge ok esto está empezando formación en la nube es nuevo ok esto acá a partir de los 111 te felicito a los 118 119 120 último movimiento 130 esto va para largo plazo que puede venir a buscar los 100 267 a largo plazo posiblemente lo venga a buscar tremenda compañía esto mira cuando ya empiece todo el mercado y esto empiece el auge nuevamente muchísimos se van a venir a meter a Snuffler y no lo hemos dicho nosotros que es una buena compañía porque siempre lo hemos dicho lo han dicho muchísimos bancos JP Morgan Goldman Sachs Morgan Stanley han dicho que esta compañía pudiera crecer muchísimo más en el futuro ahí te la dejo nomás para entrar ahí los 162 yo esperaría por lo menos a la 20 147 138 siempre con gestión de riesgo sin volverte loco porque esto puede caer algo sucede en el mercado y esto todo se va ya tú sabes ok Kursai Kursai cuando presentó sus earners no hace mucho hace como una o dos semanas atrás que los adelantó y vino a caer acá vino a caer hasta los 12 26 cuando presentó en el aftermarket estaba cayendo con todo con todo estaba cayendo y el siguiente día para arriba nuevamente y mirándola tenemos en esto acá a los 15 dólares le pegaste ahí a los 12 dólares yo a los 15 estaría sacando algo de ganancia en Kursai si quieres ok open door es otra especulativa ok hay que tener cuidado con bienes raíces 521 muy buen movimiento también esto sigue siendo ahí está con cuidado los movimientos son a partir de los 4.54 si tú le pegaste ahí excelente excelente para open door unit software units yo sé que muchos miembros de la familia tienen a unit también y la han cogido me supongo a muy buenos precios si o no esto acá a partir de los 29 a partir de los 33 le llamo a los 45 firmarle 88 dólares ahí para pegarle no 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 yo esperé un retroceso donde me gusta a partir de los 35 dólares ahí me gusta para unit ok para llevarla para mediano o largo plazo ixi muchachos ixi presentó muy buenos números a ixi le hemos pegado abajito 69 68 70 ¿dónde la tenemos? 108 en este momento no aquí ixi no sirve no muchachos eh oportunidad yo veo oportunidad con esta compañía cae y la sigue esperando a los 60 no me dio la oportunidad y recuerda ¿por qué tenemos esto acá? porque Morgan Stanley dijo en su momento que esto podría crecer un 32% en su momento que estaba acá mira en su tope a los 93 que podía crecer de ahí un 32% por eso lo tenemos ahí no lo hemos quitado que ya lo va a venir a alcanzar vamos a ver vamos a ver vamos a ponerlo muchachos ahí aproximadamente estaría viniendo a tocar los 136 si se cumple estaríamos viniendo a tocar los 136 para ixi vamos a ver ok seguimos vamos a revisar también si el límite es otro mira si el límite no sirve siempre me han dicho si el límite no sirve que no sé qué mira si el límite yo le tengo fe así te lo digo yo si el límite le tengo fe para mediano o largo plazo ya te digo vamos mediano o largo plazo pero si esto corto plazo te da un buen rendimiento como el que te está dando en este momento si le pegaste por lo menos a los 55 si le pegaste a los 66 dólares hey te está ganando si o no lo importante es ganarle este mercado que tenemos en este momento walmart pronóstico de crecimiento no muy bueno vino a buscar los 120 rechazo en a 110 regresándose nuevamente a venir a buscar los 128 que sería una entrada técnica pegadito ahí a la 20 o a la 50 me gustaría a mí a partir de los 125 si no la agarraste que te dio múltiples oportunidades a partir de los 118 120 que te la volvió a dar nuevamente cuando salió ese anuncio y se trajo también ok se trajo 120 ahí en la zona que nosotros tenemos ok muy bueno muy buena muchachos target lo mismo ok en su momento igual mismo movimiento target la tenemos en este momento 167 y esto se le pegó 140 140 por debajo de los 140 también 145 acá pegadito a la 20 también a partir de los 148 acá pegó a la 50 porque lo habían a buscar que son los 152 ahí vamos muchachos no pero es que a veces escuchamos a personas que nos dicen no es que esto no sirve que te hemos dicho si tenemos una reacción estas compañías lo hacen espectacularmente si vamos a escuchar otra vez la reacción reacción en 2023 y vamos a ver que esto va a empezar a retroceder pero ya tú sabes cómo se mueve el mercado y te lo vengo diciendo al principio del video y te lo voy a repetir siempre no los alegremos de este mercado verdecito espectacular para ir ganando muy bien para ver en tu portafolio verdecito el porcentaje que tú quieras pero el mercado tarde o temprano se va a dar un tortazo tarde o temprano nos va a dar oportunidad nuevamente por eso no te desesperes no te desesperes ok así que en este momento no nos estemos desesperando por entrar solo por entrar al mercado solo porque estamos viendo que está en verde vamos a tener oportunidad nuevamente y esperemos que tenemos oportunidades y que el mercado nos dé esa oportunidad nuevamente ok seguimos perfis en tremenda compañía 109 esta la traemos a partir de los 87 compañía preferida también de nuestro tío Warren Buffett muy buena muchachos pegadito ahí a los 200 ya sabes que estamos haciendo ahí ok Roku también tuvo muy buen día hoy cerrando a los 79 estuvo tocando a los 80 ok la traemos desde los 62 muy bien ahí para Roku Starboard también muy buen día 87 Starboard de los 69 donde posible movimiento para pegar el Starboard posiblemente cruce la línea a partir de los 82 82 de los 50 pegadito a los 78 ok otra que nos ha salido muy bien el movimiento de cintas 426 ya tocando esta compañía muchachos le traemos de los 355 346 muy bien ese movimiento ya sabemos que hacemos ahí si queremos sacamos algo de profit algo de ganancio ok Westman también le ha ido muy bien y se le pegó muy bien también ok lo tenemos en este momento cerrando Westman en este momento 166 y esta se trae desde acá desde los 139 dólares buen buen movimiento espero que ahí ya sabemos que hacer ok si queremos sacamos algo de profit algo de ganancia y no lo estamos dejando quitar lo que el mercado ya no se está dando si no le lograste pegar a Westman que está un poquito más cara pues vámonos a la competencia Cacela Wests System también que está en el mismo sector de recolectora de basura la tenemos ahí que también esta se le pegó a partir de los 69 más abajo a partir de los 69 465 le tenemos en este momento los 84 me acuerdo este retroceso que estaba haciendo con muchas fuerzas consecutivas que ahí se le pegó ok espero que hayamos aprovechado también muchachos le vamos a dejar hasta acá que Diosito nos bendiga pero antes vamos a ver noticias de Walmart que está saliendo que está despidiendo personal te lo habíamos mencionado al principio del video que muchas de estas compañías se han estado cargando o se cargaron de personal durante la enfermedad y hoy empiezan a sacar esta gente también lo va a hacer Target también lo va a hacer porque lo anunciaron Amazon ok que ya empezaron a despedir personal y lo tenemos acá Walmart empieza a despedir empleados corporativos ok ya empezó los recortes ya viene recordando que se cargaron demasiado igual que de inventario que se cargaron muchísimo entonces también de personal se cargaron y toda esta gente va nuevamente para afuera vamos a ver que nos dicen los números de desempleo mañana y ya les vienen los números de empleo que son muy importantes ok muchachos espero que hayamos tenido un día bonito el día de hoy que fue así en el mercado muy bueno para poder sacar algo de ganancia algo de profit ok que no te hayas dejado quitar lo que el mercado ya te está dando por ejemplo mira ahí en Dordas 79 y le hemos pegado allá bajito también ok muy buen día no lo confiamos en este movimiento del mercado porque tarde o temprano nos va a dar oportunidad esperemos que sí los índices como te explicamos al principio van a venir a buscar esos puntos ok van a venir a buscar esos puntos por ejemplo la 20 va a tener que venir a buscar el SP500 donde ya lo analizamos al principio del video que lo tenemos acá te lo vamos a poner nuevamente vamos a esperar que es ahí para pegarle ok a la 20 es posible que lo venga a buscar esos 4.004 4.000 puntos aproximadamente estamos hablando de SP500 que va a venir a hacer ese retroceso sería un retroceso saludable para el mercado igual lo mismo en los demás cines ok hay que estarle prestando también atención al dólar que se está haciendo fuerte y pareciera fuerte en este momento que esto va a hacer tumbar el mercado no pero hay que prestarle atención y que también está metiendo fuerza al mercado hacia abajo así que hay que prestarle atención ok ya sabemos rendimiento la curva de 2 años invertida hasta el fondo en este momento la tenemos ahí menos 37 puntos hacia abajo 0.37 el rendimiento de 2 años lo tenemos a 2.70 el de 10 años perdón y el de 2 años lo tenemos a 3.06 muy invertida la curva ok ya tú lo sabes futuro de la gasolina donde lo tenemos pues lo tenemos a esos 2.93 en este momento que siga retrocediendo ya sabemos que petróleo está retrocediendo y por eso estamos viendo que compañías de petróleo empiezan a retroceder no tenemos oportunidades en ninguna de ellas vamos a revisar el oro ya para despedirnos lo tenemos ahí a partir de los 1.764 por onza ok en medio de una compresión GLD la que tenemos nosotros pero ya me supongo que sacamos algo de ganancia algo de propia ya a partir de los 166 descentralistas que hicieron a partir de los 158 159 160 por lo menos algo muchachos y ahí tenemos a la gasolina o al crudo retrocediendo esto es 91 dólares por barril de crudo en este momento 91 dólares esto es muy bueno que siga retrocediendo para que esa inflación siga cediendo ok y de acuerdo al crudo que estamos viendo ve como la tenemos ahí a partir de los 60 dólares oxy pero ahí no hay movimiento para pegarle ok chevro 155 tampoco no hay oportunidad a mi me gusta la 200 exomobo igual un retroceso a la 20 pero me gustaría que viniera a buscar por lo menos los puntos estos que vinieron a tocar los 81 o la 200 que son los puntos que nos están gustando igual que valero la 200 todo esto de energía a mi me gusta a la 200 porque esto ya te dio una oportunidad por ejemplo mira maratón petróleo te dio oportunidad a partir de los 77 espero que si tenías esto a partir de los 96 hayas sacado el ganancio si le pegaste anteriormente hay que ha sacado ganancia ya a partir de los 113 111 ok vamos a revisar gas natural que la estamos revisando siempre regresando nuevamente a los 28 dólares ok muy buen impulso estas olas de calor están favoreciendo a esta compañía para que siga incrementando porque hay mucha demanda en gas natural ok también en Tulio recuerda que a Tulio nosotros estamos apostando a los earnings de Tulio porque la traemos a partir de los 79 pero estamos reduciendo posición ok estamos reduciendo posición Tulio presenta mañana al cierre de mercado a los 97 estoy reduciendo posición pero me estoy quedando con una parte para apostar a Susana esperando que se presenta bien si presenta mal pues vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en este momento en Rocco ok ahí la llevamos estamos apostando a eso ok muchachos hoy si que Diosito me los bendiga por favor cuídense allá afuera cuiden a su familia que es lo más importante bendiciones fuertes abrazos para cada uno que Diosito siempre me los cuide me los bendiga donde quiera que estén ok y que hayamos aprovechado el día de hoy a sacar ganancias y que no te hayas dejado quitar lo que el mercado ya te está dando siempre y cuando tú así lo decidas ok porque recuerda que quien toma la decisión eres tú y no estás invirtiendo comprando ni vendiendo por opiniones de terceros sino que tú debes tomar tus propias responsabilidades siempre nadie más por ti ok cuídense mucho hasta la próxima fuerte abrazo bye bye feliz noche espero que estés tranquilito con manos cruzaditas pero viendo tu portafolio verdecito todo bonito esas oportunidades que te ha dado el mercado y sacando algo después y por allá por acá por allá muy bueno armando otra vez muy bien tu portafolio armándolo muy bien porque se cometieron en